Hoy adelantamos un evento en conmemoración de las víctimas por siniestros en las vías. Realizando un homenaje a la vida con la liberación de mariposas, con el fin de recordar la memoria de quienes se han ido. Acabamos de instalar una placa en memoria de estas víctimas, pero también con un acto muy lindo y es recordándoles a todos los operadores que lo que transportan en los vehículos son vidas, son sueños. También tuvimos un performance muy emotivo con diferentes actores viales para sumarse a la campaña No Tenía Que Pasar. Todo fue en cuestión de segundos, esto no tenía que pasar. Recordemos, cultura ciudadana y seguridad vial tienen que ir de la mano en la ciudad de Bogotá. Y reiterar nuestro compromiso para seguir trabajando por la seguridad vial, por la generación de un sistema seguro y la promoción de la convivencia en la vía. Alcaldía Mayor de Bogotá